Bienvenidos amigos de Bastion Fenix, una vez más estamos aquí con lo que sería el pre-show de el E3 2016, aquí se presenta Edwin Valkress, de ustedes me conocen, a mi izquierda tengo el buen Jessek. Hola gente acá de vuelta con Bastion Fenix, esta vez vamos a hablar un poco de lo que fue el E3 2015 que tenemos ya, que hemos podido jugar desde entonces y lo que sería el pre-show para 2016. Bueno amigo Calli. Bueno Calli, ustedes me han visto en varios programas, si efectivamente nuestro pre-show de este año vamos a hacerlo en varias partes, esta como comentaba Jessek va a ser más que todo destinada a lo que fue este 2015, un breve breve resumen de los juegos más destacados y también de algunos highlights de lo que fue las conferencias del año pasado como para hacernos una idea de cómo estuvo y qué expectativas tenemos para este año. Y si los juegos en realidad cumplieron las expectativas, pero que se esperaba de ellos que eso siempre es lo que tienen los... Por supuesto, se anunciaron muchas cosas, yo siento que si podemos saber claro, abriendo ya el tema, creo que uno de los factores que se ha venido dando en las conferencias desde hace ya algunos años es ese hecho de anunciar algunos juegos que no salen realmente en el año. Dar una pequeña pincelada, creo que este año vamos a tener repitentes en muchas de las compañías, sobre todo Sony, creo que fue una de las conferencias que anunció mucho y realmente no sacó tanto. Sí, claro. Sony pocas cosas sacaron este año, todo está igual pendiente. En realidad la mayoría de las compañías últimamente en esta generación se han dedicado mucho a enfocarse en ciertos juegos que van a salir eventualmente, pero definitivamente no están tan cercanos como unos previos. Bueno, vamos a comenzar con el primero. Creo que uno de los juegos que nos... ¿cómo se llama? Nos tenían muy hypeados el año pasado fue Mirror's Edge. Es uno de los juegos que mucha gente fue fan, especialmente del diseño gráfico y todo este ride de... ¿cómo se llama? De parkour. De parkour. Sí, claro, por supuesto. Es uno slippery para Ubisoft y tiene un following muy underground, un underground muy fuerte. La gente pidió el juego, básicamente el juego se creó porque la gente estaba pidiendo. Y el juego, pues básicamente acaba de salir. Y pues, no hay reviews todavía. La gente no ha hablado mucho. Es peculiar porque en realidad, a pesar de que muchas veces los juegos tienen un cierto embargo en lo que son los reviews de las páginas grandes como Kattuku, 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 Aien, etc. Nadie casi ha hablado de Mirror's Edge, a pesar de que en este momento tiene más o menos una semana de haber salido. ¿Qué fue uno de esos que apenas fue aquí pudo salir? Otro creo que de los grandes que se había anunciado fue Uncharted 4, que también fue otro que apenas dio chance de salir de este año. Pues en este ciclo. Correcto, sí. Yo tuve la suerte de jugar Uncharted 4. En realidad, el trabajo no olvido, que es básicamente el equipo A de Sony. Son los que producen el mejor contenido para PlayStation. Es inmejorable. Los gráficos son increíbles. Las ambientaciones son impactantes. Muchas veces uno solamente se queda parado viendo, sobre todo cuando los escenarios, cuando llegas a la punta de una montaña y ves todo, hasta te haces recordar pinturas. Y en realidad es un juego muy impactante. Está súper, súper bien actuado, como ya nos han tenido acostumbrados. Definitivamente el trabajo de Nolan North. Y eso es lo que hace Uncharted. No lo he terminado. Estoy cerca de terminarlos en el capítulo 18. Pero el juego es excelente. Definitivamente recomendado. Y definitivamente ya no todas las factividades de los que hemos tenido la suerte de jugar el juego desde el principio. Definitivamente es uno de los mejores estratos de Nori Dog. Es el mejor Uncharted desde el Uncharted 2 que era hasta el momento el mejor de la saga. Y hay que esperar. A ver con qué nos sorprende. Nori Dog. Bueno, sí. El siguiente de la lista, pienso yo, sería Fallout de Bethesda. Fallout 4. Que, bueno, yo creo que usted se ha perdido bastante tiempo jugando Fallout. Sí, una semana en tiempo real. En tiempo real estuve. Y no lo terminé. No lo terminé. Me devolví. No lo vuelto a jugar porque estoy esperando que salga el mod support. Para Resident Evil 4, si yo sé, un filthy peasant de la consola. Sí, sí. Yo también. Entonces, yo estoy esperando que salga el que salga. Porque he visto mods increíbles. La comunidad de Fallout es muy buena. Cualquier juego de Bethesda, en realidad. Elder Scrolls, Skyrim. Sí, se prestan bastante para modders. Bethesda sí, de hecho, es una de las compañías en las cuales los juegos tienen mucho mod. Mucho mod. Y es muy bonito, en realidad, ver que le den los creation kits a los usuarios. Para que pagan de todo. Sí, al fin. Digo, Fallout, en realidad. A mí, como jugador de Fallout, me gustó bastante. Pero sí siento que es un juego, tal vez, con un poco de falta de argumento. Bueno, es que es por el género. Sí. Creo que, bueno, aquí fuera de cámaras, hace algunos meses estuvimos hablando precisamente de los RPGs occidentales. Precisamente esa visión de que más bien es jugar con el entorno, ¿verdad? Y uno sentirse parte y perderse. Y por varios días, por varios días. Y creo que ese es el espíritu de estos RPGs occidentales. Sí, y definitivamente. Creo que lo cumplen muy bien. Sí, definitivamente. Definitivamente. Ya, mientras vos no llegas al cuarto de Edwin y veas un yermo. Bueno, siguiendo con la lista, Doom. No hay más que decir. Igual otro juego presentado por Bethesda el año pasado. Creo que uno de los platos fuertes. Nadie ha tenido, en realidad, yo creo, la suerte de jugarlo acá. Yo lo he seguido un poco, detenidamente, porque tuve la suerte de jugar los viejos. Siempre fui muy, muy fan. Sobre todo, 2.64 y Super Doom, ¿verdad? Toda la cuestión. Y lo que he visto, el juego ha recibido muy buenas críticas porque el juego es muy puntual. El juego intenta no ser algo que no es, ser un juego honesto. Lo primero que uno ve es donde está el Doom Marine, que el más llega y el más lo tiene en criostasis. Y a él lo despiertan y le dicen, se soltaron los demonios. Y eso pasó porque el más agarra y va a ser reventada las pantallas de los átlicanos. Sin mucho argumento. El personaje es silencioso. Y, aun siendo silencioso, él, en realidad, logra transmitir todo el odio y las razones por las cuales él es el Doom Marine. Y si uno, aun así, quiere tener un poco más de lore, de lo que no se trata el juego, el juego tiene bastantes video docs y documentos. Se dan cuenta que el Doom Marine, básicamente, los demonios no tienen terror por todo lo que ha hecho. Bueno, y ya hablando, 2016 creo que es uno de los juegos que más expectativas salió hace poco. La gente está esperando DLCs. La crítica, pues, ha ido relativamente favorable al juego. Y, pues, sí, hay mucha expectativa, mucho hype. La crítica, sí, más que todo el problema ha sido con el multiplayer. La gente es con el multiplayer, es como, bueno, no está muy contento porque, al parecer, sienten que es un poco más liviano lo que esperaban. Un poco codificado, bueno, a cot, la gente siente que lo han intentado hacer un poco más accesible para la gente. Más acostumbrados a los tiroteos modernos. Pero, eh... No, creo que sí, viene a la mano también en la que es una IP que data de hace ya casi dos décadas. Sí, 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 sí. Y, sí, hay mucho fan de que en Bacto esperaban también un juego más algo. Algo más parecido a Quake 3 o un clásico de Doom Marine. Bueno, siguiendo con la lista, y todavía en el género creo que es Star Wars Battlefront. Battlefront fue uno de los juegos más esperados, siento que... Ya tiene el ratillo de haber salido, sí. O sea, el Battlefront, lo fuerte fue el juego multiplayer. Que fue lo único. Porque sí, o sea, de hecho, mucha gente se quejó porque lo comparaban con el de Play 2, que salió ya hace bastante rato. No, y ya, ya, pues la gente ahí aceptó que la única razón por la cual ese juego no tiene single player fue porque EA los rusheó para que saliera con Force Awakens. Sí, obviamente. O sea, los más tenían que aprovechar el mismo auge de la película, la fiebre de la gente para vender a Star Wars. Y bueno, ellos lo lograron. O sea, cuando estaba Force Awakens en cine, usted podía ver hasta, no sé, de todo. Todo tenía que ver con Star Wars. Bueno, yo disfruté de verlo en la pantalla de Magali. Pueden ver fotaje en mi canal ahí. No, y en el juego... Estuvimos ahí que subimos y fue de hecho... Era grato verlo. Sí. Lástima lo de la falta de la campaña. Contenido. No, y el contenido en general... Contenido en general, porque inclusive, o sea, los mapas eran muy limitados. O sea, tenías el problema de que, de ahí, después de cierta cantidad de horas de estar jugando... El juego se vuelve relativamente aburrido. Ajá. Se vuelve muy... Por falta de contenido. Exacto. Y, de ahí, nos quedaron pendientes así como unos DLCs, como un poco más de contenido. Y, en realidad, de los DLCs que han salido no han sido una gran cosa. Han agregado un par de mapas y un par más de Star Cards. Pero, en realidad, una vez que llegas a cierto nivel alto, el juego tiene una punta y roja de cierto tipo de progresión. No te van dando créditos para comprar armas y te van dando créditos para comprar como customizaciones. Las opciones de verse como diferentes razas del universo Star Wars, como las Twilight y eso. Creo que también viene, si lo analizamos así, a nivel de comparación. Es un juego que sí, tiene su temática, que en su momento estaba muy en boga. Y, bueno, va a seguir estando porque apenas está empezando la trilogía. Pero, si lo comparamos con otros juegos del mismo género, queda corto. No, claro. Y, si uno de verdad es fan de estos géneros, va a preferir otras opciones. Hay muchas mejores opciones que han salido. Vas a jugar un rato. Sí, porque a mí me pasó. Uno juega un mes a rato. Si tienes amigos, vas a tardar dos meses. Después ya no tienes nada que desbloquear. Compraste todo y... No hay sentido de progresión. Es muy reducido, en realidad. Muy fuerte contenido. Bueno, hay algunos juegos de Nintendo, pero antes creo que de cerrar. Vamos con algunos otros. Creo que uno de ellos es Metal Gear. Vamos a poner una nota positiva. Sí. Ya se supone que... A nivel de 4G. Excelente. O sea, la saga ya sería el último que... Es el último que trajo Kojima. Definitivamente ya Konami, ellos ya dijeron que sí iban a seguir explotando la saga. Bueno, con cosas tan horribles como ya subió esta semana. De la máquina de Pachinko. Que ya anunciaron que está basada en Snake Heater. Para los fans de la saga, como yo, es definitivamente Sultante. Hablando ya en sí de Metal Gear Solid 5, es un juego que a nivel de jugabilidad, él evoluciona en lo que Metal Gear siempre debería hacer. Porque tenés un mapa abierto, te dicen infiltrate acá, y vos llegas y ves las diferentes opciones. Pero sí hay un montón de opciones, en realidad, de poder meterse en un lugar y hacer las cosas exactamente como vos querés. O sea, como puedes pedir que te manden un tanque desde tu base, te puedes infiltrar, puedes infiltrarte con el perro, con Quiet, puedes usar el caballo. Hay, en realidad, muchísimas opciones. El problema fue que darle toda esa libertad al jugador, por desgracia, sacrificó la historia. La historia está resumida en cassettes que tenés que leer. Entonces, literalmente, tenés que sentarte y oír los cassettes de los personajes hablando. A veces duran quince minutos. Entonces, es solamente sentarte a escuchar a los personajes hablando quince minutos. Y en un medio visual como en los videojuegos... Eso es algo que uno hubiera deseado en cine. Claro, por supuesto. Si tenés un medio visual, enseñá, no digas. Definitivamente se nota la mano de todo el problema, toda la problemática de Kojima y Konami ahí en el final del año pasado. Definitivamente, el juego no es un spoiler lo que voy a decir. El juego está incompleto. El juego tiene un final, pero es un final que no es final. Básicamente, el último copito del juego, y el cual en realidad da el cierre a todas las historias que pasan en el juego, viene en un disco extra que trae la edición de colección solamente. Entonces, para la gente que tiene una colección normal, ni siquiera pueden verlo. Pero definitivamente, es un juego que definitivamente es terrible. No, no, no es cuestión de vagancias. Sabemos que es un problema serio el que hubo, la separación de Kojima de parte de Konami, la caída de Konami en general. O sea, es una franquicia que muchos tenemos en alta estima. Pero desgraciadamente como todas las franquicias de Konami. Sí, sí, sí. Definitivamente es un juego que uno lo juega y uno ve que hay una chispa de vida de lo que quería Kojima ahí. Pero definitivamente ya se fue. Bueno, y ahora sí con las notas no tan positivas. Bueno, Street Fighter V creo que es una plataforma muy instable. Realmente a nivel competitivo es bueno, pero hay muchas carencias. Sufre de lo mismo que estábamos hablando en varios momentos. Pero no se están tirando un juego completo. Exacto. Están tirando juegos, están tirando plataformas. Plataformas con la promesa de que eventualmente van a estar los juegos que van a estar completos. Entonces, es una muy mala política que están empezando a desarrollar ciertas compañías de juegos, entre ellas Capcom y Squarespace. Se ha sido un tema que hemos estado hablando constantemente estas semanas por toda la salida de los DLCs de Street Fighter V. Que te lo dan de gratis, pero realmente no son de gratis. Sí, tenés que jugar bastante rato para los personajes. Sí, al final de cuentas es como esa tendencia que hay ahora también en dispositivos móviles. Creo que Capcom también está empezando a tirar mucho por ese lado. Pero Capcom ya tienes un rato de estar haciendo ese tipo de jugadas. Lamentablemente están buscando la forma de sacarle la plata a la gente. De cualquier manera. De cualquier forma. Y parece que es así como caer bajo. Entonces, te están vendiendo un juego incompleto. Sí. Y estás pagando el precio completo. Y es un juego excelente. Digamos, a nivel competitivo, como lo está diciendo Calle, Street Fighter V definitivamente es un juego excelente. Es súper sencillo de jugar. Es el juego en realidad más cercano a Street Fighter II desde Street Fighter II. Yo sé que eso también no tenga mucho sentido, pero los Street Fighter II en cada nueva iteración siempre han intentado agregar algo más, agregar algo más, agregar algo más, agregar algo más. Y el juego eventualmente se ha vuelto un poco complicado y un poco difícil, sobre todo para la gente nueva. Este juego es definitivamente pick and play. Cualquier persona puede jugar y tener un buen rato con ella. Pero para la gente que definitivamente está buscando contenido más allá de solamente sentarse y tener un par de peleas, sí el juego se queda corto. Y esa promesa de contenido eventual no es una solución. No es una solución. Esta semana hablaba yo con Cedoshi, otro colaborador aquí en el canal y en el blog, que a veces sentimos como que no tienen implementado el sistema de AI, porque todo lo que pelea contra la máquina es... Se puede marchar patada fuerte hasta alcanzar los canales. Sí. Y van a un survival. Y eso es una vergüenza realmente. Pero bueno, hay puntos positivos del juego, puntos negativos, hay que ver. Vamos a tener, me imagino, un Super Street Fighter V, dos extra ultramuros. En teoría todo el contenido de Street Fighter V eventualmente va a salir gratuito para la gente que compre una versión de la inauguración. Mientras tengan las Fire Coins para desbloquearles. Estamos hablando que una pelea en línea te da 50 Fire Coins, y un personal no cuesta como $150,000. Te imaginarás. La gente va a terminar pagando el precio. Pagando, porque por supuesto las Fire Coins también se pueden comprar. Pero bueno, ya cambiando de compañía, creo que, bueno, para nadie es un secreto que esto no ha sido un año favorable para Nintendo, que es otra de las compañías grandes. Sí, fructífero diría. Sí. Han habido grandes éxitos como lo fue el Fire Emblem Fates, que yo siento que es una muy buena evolución respecto a lo que fue a Wainning, y a Wainning fue muy bueno realmente. Para los que nos gustan los juegos táctico-estrategia, es bueno, muy bueno. Sí, yo siento que fue un poco abuso lo de las tres campañas, y hay algunos modos de dificultad que creo que se pasaron de groseros. Es un juego extremadamente difícil. Es un juego demasiado, demasiado sádico. Sobre todo, y claro que aquí todos somos en realidad jugadores veteranos de Fire Emblem. Sí. Bueno, yo comencé con el primer juego de Game Boy Advance, que fue el primero que se le va aquí a América. Yo sé que hay gente que ha jugado los adversarios anteriores. Yo no he jugado, pero en su momento no. También el primero que jugué fue el de Advance. Y es un juego difícil. Y es un juego que aún no lo ha pateado de maneras feas, feas, feas. Varias veces, múltiples veces. Múltiples veces en realidad. Sobre todo la campaña de Nor. Bueno, la campaña de Nor, yo la he jugado, que es la que yo tengo. No terminaba, por cierto. Si el juego, definitivamente, si yo no tuviera los mapas para entrenar, yo no estaba antes de los ahoritos. Y eso se lo está diciendo alguien que jugó el Fire Emblem de Wii, que también era increíblemente difícil, y no tuvo ningún problema con el juego. Bueno, por lo menos ningún problema exagerado. Para mí ese era el pico de dificultad de la saga hasta ese momento. Bueno, realmente, verdaderos picos han estado en los juegos más viejos. Pero aquí no tuvimos. Eso es irse muy atrás. Para serte sincero, empecé en Game Boy creo también. Pero recordemos que muchos juegos también, cuando hacen la edición para Occidente, a veces le bajan un poquito. Le bajan la dificultad. Sí. Nos tachan de que no somos tan hardcore como los japoneses. ¿Puede que sea así? Sí. Yo siento que tiene mucho contenido. Y sigue saliendo. Toda la semana me topo un anuncio que viene de ese nuevo. Y en sí, bueno, también es un juego que no escapó tampoco de la crítica. Tenemos un montón de cosas que se censuraron para Occidente. Y también ha sido parte también de la crítica que ha tenido Nintendo en los últimos años. Igual. O sea, el tipo de censuras que tenemos acá en Occidente básicamente es el modo así como touch your waifu. Sí, pero hay que entender una cuestión. Yo no siento que en realidad se pierda una cosa. No, no. Y hasta cierto punto está más subestivo porque vos invitas a tu esposa o el personaje o a tu marido. Que aparece un diálogo ahí. Exactamente. El personaje como se acerca que te va a dar un beso y después todo cambia a gris y después el personaje se despierta en tu cama. Eso es como un poco más. Digamos, a mí me parece que si hubieran censurado algo, pues eso y no la parte donde usted llega y usted le hace pujito al personaje, ¿verdad? Pero censura es definitivamente un tema a hablar. Es un tema para hablar por bastante rato. Otro juego que, por lo que sí creemos que ha estado bien, ha sido Revitiful. Creo que ya sé que es el que más te experiencia en el juego. Sí, bueno, ya tengo bastantes oreillas de estarlo judeando. No lo he terminado. Tengo miedo de que me pase lo mismo que me pasó con el primero. Spoiler alert. El juego tiene un ciclo interminable. Son como ocho vueltas. Pero bueno. Sí. Que en realidad es bastante tedioso. Al principio no lo ves. El uno, ¿verdad? El primero. Si, estamos hablando de Revitiful. Sí, Revitiful, no Revitiful. El segundo todavía no lo termino. Pero espero que Silicon Studios no me la vuelva a hacer. Porque en realidad, o sea, el primero hubiera sido un excelente juego, salvo por esa parte. El primero es un excelente, tiene una excelente primera mitad. Sí. El segundo me ha gustado bastante. Sí siento que la trama es como un poco más light. O sea, en Revitiful la aventura es como un Final Fantasy, pero en los primeros. O sea, típico, típico juez de Bayama, salve a los cristales, que yo creo que todo jugador de JRPGs alguna vez ha jugado un Final Fantasy de salvar cristales, los más viejos. El segundo es una trama un toquecito más light, tiene más cómic relief. Los personajes, bueno, tienen los suyos, son un poco, son como un poco clichés. Pero de ahí. He disfrutado el juego, me gusta mucho el sistema de jumps. O sea, muchos jumps los simplificaron. Ya no tienes que hacer tanto grinding para sacar todas las habilidades como el primero. Entonces eso es bueno, porque no te vas a ir de tantas horas en puro grinding. Y bueno, ahí vamos a ver, esperar a ver. De momento, bueno, he visto buenas críticas. A lo que yo he jugado me ha gustado, pero tampoco es así como que... Yo siento que el juego me... O sea, que sea excelente así como para darle una puntuación muy alta. Hay que esperar. O sea, tendría que tener un excelente final ahorita. Vamos a esperar a ver cómo termina. Bueno, y otro de los grandes que nos presentó Nintendo en la conferencia pasada fue el Star Foxeno. Qué bueno. Yo no sé Star Fox desde que lo vi, yo dije algo anda mal. Nintendo definitivamente maltrata sus IPs. Definitivamente lo que yo he leído, el tercer juego tiene muchos problemas. No fue desarrollado por el equipo A de Platinum. Se nota en la calidad, en realidad, del juego. Y la obligación del desarrollador de incluir gimmicks para justificar el movimiento, el pad del Wii U, afecta... A mí, francamente, me gusta que no ve con los controles. Porque muchas veces Nintendo ve lo que tiene diferente. Hay que recordar siempre de algunos juegos que con la introducción del giroscopio, el 3D, el 3DS, el asunto del cierre, micrófonos, pantalla táctil, etc. Siempre han jugado mucho con eso. Pero sí critico que le quite a uno la posibilidad de ajustar sus controles a como le sean más correctos. Correcto. Definitivamente es un problema de no jugar la opción. Porque hay gente que solamente al final del día quiere acostarse y jugar y vegetar y moverse lo menos posible. Y obligar a la gente a dar con el pad apuntando es definitivamente cansado. Y no es lo que la gente quiere. Denle una oportunidad a los jugadores de escoger cómo quieren jugar. Sí. Definitivamente. No obliguen, como dice Nintendo, no es solamente por innovar. Y no hubiera habido ningún daño en el hecho de sacar un modo al Star Fox clásico. O sea, ¿cuál es el problema? Pues puedes jugar ahí con tu... Inclusive con el pad. Tienes los joypads inclusive. Para poder jugar un modo clásico sin tener que andar dando vueltas apuntando con el pad. Es que no hay necesidad. Si el juego funcionaba absolutamente perfecto con el control de 6 botones de un Super Nintendo, no hay absolutamente ninguna razón para la cual uno puede jugar de la misma forma. Con el Wii U que tiene giroscopio, doble juego de LIRs, no hay ningún riesgo. Sí. Bueno, ya para cerrar, hay unos juegos que no teníamos en la lista, pero acabo también de recordar eso. Overwatch. Un juego que recientemente también salió. El beta ya salió a la venta y era uno de los juegos de PC que estábamos esperando. Bueno, y salió solo tipo Sola. Y Overwatch definitivamente ha tomado algunos de los juegos con muchísima fuerza. Vendió 7 millones de unidades en la primera semana. Y su juego, yo lo estoy jugando en este momento, es increíblemente adictivo. Básicamente es el equivalente a pura cocaína crack. No parece que es cocaína. Es un juego definitivamente que a nivel de diseño, él es donde en realidad se nota su innovación. La gente está un poco aburrida del clásico tiroteo genérico donde todo tiene la paleta colores de la mugre y todo se ve en café, todo se ve gris. A la gente le gustan, efectivamente. Siempre van a ver nuestros codes, battlefields, etc, etc, etc. Pero la gente necesita algo más. Y definitivamente Blizzard son los maestros de diseño. Ellos tienen un montón de personajes súper diferentes. El juego es súper inclusivo, digamos. Es como los súper amigos de los tiroteos. Hay algo para cada persona, para cada persona. A mí me parece excelente. Es un juego increíblemente divertido para la gente de juego de Team Fortress. Me mencionaba, amigo, que qué vacilón que ya la segunda vez que Blizzard te agarra una idea de otras personas y no sea más popular, ¿verdad? Les pasó lo mismo con Dota. Sí, sí. Y en realidad el juego tiene lore. Porque el lore está ahí y es una cantidad increíble. Los que hemos visto en los cortos, los que hemos leído en los cómics, los que hemos buscado información, leí en los artículos en contacto, hay una cantidad increíblemente grande de información sobre Overwatch. Tal vez ese no era el objetivo. Tenemos que tener en cuenta que Overwatch inició originalmente con el famoso proyecto titán que tenía Blizzard. Ellos no lograron al final cojar ese proyecto titán, pero sí, vamos, ellos agarraron todas las ideas que tenían para ese mundo y las rehusaron en Overwatch. Por eso tienen tanto lore. Tanto lore para atrás. Y Blizzard son los maestros del lore. O sea, los que hemos jugado Warcraft, Starcraft, todo eso, sabemos que ahí hay para leer de horas, de horas, de horas, ¿verdad? Novelas, cómics, cortos, todo lo que se quiera. Jueguen. Porque van a tener ratos de ratos de diversión. ¿Y en qué hora estás jugando? Play 4. Si se recuerda que yo soy un tíritico... Tíritico... Cold Soap. Ok. Yo no sé parte de Master 3. Creo que, bueno, aquí vamos a cortar esta primera parte de nuestro pre-show del E3. Entonces, las noticias de cómo vamos a estar trabajando, pues, las estaremos dando a lo largo de este fin de semana. O no sé cuándo se va a publicar esto. Espero tener tiempo. La universidad me está matando. Y, este... Creo que en el próximo segmento que vamos a tener, estamos hablando de los juegos confirmados que tenemos. Y, tal vez, un poquito las dinámicas de las conferencias del año pasado. No pudimos cubrirlas en este segmento. Así que, pues, si les gusta, esperemos que se suscriban. O, por lo menos, estén en contacto con nosotros en las redes sociales. Para que sepan cómo vamos a estar formando ya para las coberturas de este año. Se despide aquí Kaji, Valcride, Jessy y todos los demás personal acá del canal. Nos vemos en la próxima.